Siguiendo la tendencia general de España y de Galicia, donde los descensos fueron de 111.565 y 6.319 parados respectivamente, en Urensa el descenso del paro fue de 834 personas, lo que deja el número de desempleados en la provincia en 29.382. Todos los sectores ayudaron en este descenso. En la construcción hubo un descenso de 154 parados, en Agricultura 48, en Industria 86 y en el sector Servicios 483. Es en este sector donde se concentra una mayor cantidad de desempleados, con 17.260. Industria y construcción superan las 4.000 personas reclamando empleo y en la agricultura son 1.318. Respecto al mismo mes del año anterior, hay 2.217 desempleados menos en la provincia. Desde los sindicatos recalcan que de los 4.173 contratos nuevos que se realizaron, solo 546 son indefinidos. Por otra parte, destacan que la afiliación a la Seguridad Social en la provincia, que actualmente es de 96.944 personas, solo se incrementó en 260, lo que representa un 0,27%. Del total de parados de la provincia, solo la mitad ingresa en algún tipo de prestación. De estos, solo el 25% cuenta con prestación por desempleo, el otro 25% percibe los 400 euros de subsidio.